Los egresados de la Universidad de Anne son emprendedores, son personas que actúan con la conciencia, obviamente, de un profesional y resuelven problemas. Mi nombre es Camilo Herrera, tengo 31 años y soy estudiante de la Universidad de Anne en el programa de administración. Soy emprendedora hace más de 18 años. Un litro de luz es un emprendimiento social que pretende acercar soluciones de iluminación a comunidades de pobreza extrema y zonas de conflicto, democratizando los servicios públicos de alumbrado público y de internet. Estamos usando todo el tema de elementos de reciclaje, entonces hay botellas de plástico, hay PVC que es reciclado y lo que pretendemos es iluminar a la mayor cantidad de comunidades posibles. Hemos adoptado la sostenibilidad como un marco de acción en su dimensión social, en su dimensión ambiental y los egresados tienen esa característica, una conciencia clara para resolver o intentar y contribuir en la solución de ese tipo de problemas. Estamos haciendo una apuesta muy especial en el diseño institucional, además del desarrollo de nuevos programas y carreras, lo que pretendemos es ampliar la infraestructura de la planta física para darle a los estudiantes los servicios complementarios en bienestar universitario y muy especialmente para las cinco ingenierías que tiene la Universidad de Anne. El proyecto de Anne Legacy es, como su nombre le indica, un legado, un legado que quiere dejar la Universidad de Anne a Bogotá. Está enfocado para hacer un laboratorio vivo, donde los estudiantes tendrán espacios para poner, instalar, implementar sus proyectos de investigación acerca de emprendimiento sostenible. Contarán con un canopy verde como este que tenemos en el edificio verde. Y en últimas, lo que vamos a tener también es un mejoramiento del vecindario. Y entramos a hablar ya de un concepto de renovación urbana fundamentado en una ciudad inteligente, en una ciudad moderna y competitiva, como está planteado y que es una prioridad también no solo distrital sino nacional.